Hola, mi nombre es Viviana Pedraza, estilista profesional y trabajo con la franquicia de Marcel hace seis años. Bueno, realmente mi inicio con Marcel fue muy curioso. Cuando inicié acá, yo era las que tenía que correr por la cajita de tinte a donde venden los cosmetics. Realmente fue así, pero alguien me habló de la marca. Entonces yo llamé, pedí asesoramiento y me enviaron a mi vendedora. Y realmente yo agradezco mucho a la marca porque ellos me ayudaron a crecer. Primero porque cuando tú inicias un negocio no es mucho la capacidad económica que tenemos. Entonces mi vendedora, ella me colaboró, me habló de los temas de financiamiento. Desde una visa, porque yo no tenía visto, me ayudó con los temas de las vitrinas, con los temas del producto. O sea, realmente es porque no quiere, que no quiere, no quiere. Porque ellos a ti te colaboran mucho. En el tema de financiación, del tema de los precios, de la ganancia que te genera Marcel, que es muy buena. Y aparte de que si tú no conoces o necesitas actualizarte en tema de todo, de los tratamientos, de las nuevas tendencias, ellos nos colaboran mucho. Mi experiencia. Pues básicamente los conozco. Sé cómo trabajarlos, sé qué requiere cada cliente. Los conozco. Y si llegase a ver un producto nuevo que está a quemarse, pues afortunadamente tenemos los técnicos que nos envían para nosotros conocerlo. Entonces desde que tú conozcas el producto, sabes qué necesita el cliente. Les gusta mucho. Lo que pasa es que todo se basa de tener la asesoría que nosotros les demos. O sea, Marcel tiene muchísimos, demasiados productos que ni siquiera yo los he terminado de conocer. Siempre conozco un producto nuevo. Mis clientes, tengo que conocerles su fibra capilar para poderles dar una buena recomendación. Si tú conoces bien la fibra capilar del cliente y la necesidad del cliente, sabes que tienes que recomendar. Esa es la clave de lo que tú tienes en las manos para vender. O sea, si tú tienes buen surtido de producto y sabes que necesita el cliente, obviamente ellos lo van a llevar y van a volver por más.